Yo soñé que te llamé Soñé que te llamé Soñé que te llamé Oh nena, soñé que te llamé Y estabas con él La verdad no me parece raro La verdad no lo soñé Oh nena, ¿cuántas veces te dije que yo te amaba? Pero mientras más lo decía Más de mí te alejabas Tú dime qué es lo que va a pasar Dime qué es lo que va a pasar Pero hazlo rápido para no sufrir más Oh nena, soñé que te llamé Y estabas con él La verdad no me parece raro La verdad no lo soñé Las palabras siempre están de más En este amor confuso Si tú te vas con él Yo no sé lo que voy a hacer Tú dime qué es lo que va a pasar Pero hazlo rápido para no sufrir más Yo soñé que te llamé Soñé que te llamé Yo soñé, yo soñé Soñé que te llamé Soñé que te llamé Soñé que te llamé Amén